La Escuela 205 de Las Piedras, la Escuela Experimental, a las 9 de la mañana se allegó a este lugar completamente al pabellón donde está ubicado el Circuito 272, la esposa de un presidencial, el doctor Luis Alberto de la Calle, la señora María Espíritu Pou de la Calle, que llegó acompañada de una persona, de una amiga, y se puso a la cola completamente como cualquier ciudadano mientras se cumplían los distintos procedimientos en la mesa, en los circuitos del Circuito 272. Estas fueron las palabras de la esposa del presidencial, Luis Alberto de la Calle, en un diálogo que mantuvo con Tela de Noche Cuarta. Bueno, un día especial, ya pronta para emitir su voto. Cómo no, tempranito. ¿Qué piensa que siente una mujer de un presidencial en este momento? Bueno, que es la culminación de esfuerzos de tantos meses, y diría yo, de tantos años, ¿verdad? Y bueno, esperamos ahora el fallo de la ciudadanía con serenidad. Nosotros, como estábamos acá en Las Piedras, quisimos hacerlo temprano para después volver a casa y reunirnos con toda la familia a disfrutar de los últimos momentos de tranquilidad antes del escrutinio. Pero me parece, además, que el día ayudó, así que pienso mucho en la gente de campo, ¿no? Nosotros que hemos recorrido el país, había lugares donde a la gente le tocaba votar muy lejos de su casa, y pienso que el día favorece que ellos accedan a los locales de votación. Así que estamos muy tranquilos, muy contentos, hicimos todo lo posible, ahora esperamos a ver qué dice la gente.